Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis amigos? Amigas, gracias por estar ahí, por vuestra fidelidad y por querer seguir entelándoos de todas aquellas noticias de actualidad que os traemos en esta nueva edición del programa Sin Límites. En esta ocasión vamos a hablar de muchas cuestiones que os van a interesar. En principio me gustaría abrir este programa de hoy, felicitándoos el año, espero que os hayáis divertido, que no hayáis engordado mucho, que lo hayáis pasado bien y que os hayan regalado muchas horas los reyes. Esperemos que desde luego para el año que viene aún esto mejore mucho más. En consecuencia con lo que hoy vamos a tratar, vamos a hablar de muchas cuestiones relacionadas con ventajas fiscales para personas con discapacidad para el año 2015. Vamos a hablar también de ese plan urgente que el Ministerio de Sanidad va a llevar a cabo para los enfermos con hepatitis C. Desde luego también hablaremos de datos de la dependencia y también hablaremos de datos sobre el número de trasplantes que ha habido este año. Hablaremos también con dos personas, desde luego bajo el punto de vista de mi propia persona, personas a las que hay que admirar. Dos personas, una de ellas es emprendedora y la otra es una persona que está luchando por crear una asociación de mujeres con discapacidad física y orgánica en la región, en la Comunidad de Madrid. También hablaremos, por qué no, de la accesibilidad en cuanto a informaros que la aplicación Accessibility va a ver pronto la luz dado que estamos ya en pruebas para ver cómo funciona la geolocalización de Eurotaxis con un simple toque de dedo en vuestro smartphone y buscar aquel que sea más cercano y que desde luego os dé más garantías para que además también sea el más barato posible. Como os decía, íbamos a hablar también de las ayudas que hay al IRPF para personas con discapacidad del 2015. Deciros que en este sentido ya Hacienda está mandando cartas informativas a todas aquellas familias que reúnan requisitos y para contaros algunas pinceladas deciros que las familias numerosas y las que tengan antecedentes o descendientes con discapacidad o a su cargo pueden desde el pasado 7 de enero solicitar ya las ayudas a la agencia tributaria. Las deducciones se incluirán en la declaración anual del IRPF 2015 y prestarán en el 2016 donde se regularizarán las cantidades que se hubieran percibido como un abono anticipado. Deciros, una ayuda concreta es, por ejemplo, los beneficiarios tendrán derecho a 100 euros mensuales por familia numerosa y por cada descendiente y ascendiente con discapacidad a 200 euros en el caso de las familias numerosas con categoría especial. Y las deducciones podrán alcanzar entre los 1.200 euros y los 2.400 euros para casos de categoría especial. Deciros en concreto también, pasamos a lo que os había comentado en cuanto al tema de la dependencia, con datos del balance del año 2004, de lo que hemos cerrado ya el ejercicio. Deciros que el 23% de las personas que en 2014, bueno, las personas que en 2009 han causado baja en el sistema de autonomía personal y atención no habían llegado a percibir ninguno de los servicios o ayudas a las que tenían derecho. En la actualidad, a 30 de noviembre de 2014, la cifra se centra en 167.869 los dependientes que están en lista de espera. Y atención, en total son 897.182 las personas que tienen reconocido su derecho a recibir una prestación de asocibio y de ellas, 167.869, el 18,7% se encuentran en lista de espera. Terminaremos con una buena noticia para las personas, para los pacientes con hepatitis C, en el que, bueno, pues la presión realizada por este sector, por los afectados, así como por los hepatólogos, han dado un resultado de reacción por parte del Ministerio de Sanidad, en el que, bueno, pues estiman que va a haber un, digamos, comité que va a elaborar un plan integral para la hepatitis C en tres semanas, del cual tendrá una partida presupuestaria para poder facilitar ese fármaco a tantas y tantas miles de personas a las que, desde luego, hay que ayudar para que salgan para adelante y, desde luego, bueno, pues que no ocurra lo que ha ocurrido, que han fallecido ya unas cuantas, unas 7.000 según explica, explicaron los representantes de este sector, del sector de las personas que tienen hepatitis C y que reivindican este tipo de ayudas. Por otro lado, deciros que se ha creado el Banco de Zulas Madre privado, es el primero que hay en el mundo y que las tasas de donantes, 36 donantes por millón de personas, sigue siendo además, una de las más altas del mundo que se encuentran en nuestro país. Dicho esto, pues deciros que vamos a dar paso a una segunda parte, que será en la que debatamos, en la que hablemos con nuestros, con tertulios y con las personas invitadas para hablar, como os decía, de emprendimiento y de los problemas que tienen las mujeres con discapacidad. Dispuc и если que venden las personas, que han terminado, pues preguntamos si quiso en el mundo y que Werejoy безه que Appreciate. Atablo 2, a partir de C y que va a entrar, en la que debatamos de C y que poseso Bueno pues como os decía en esta segunda parte del programa tenemos a dos personas, a mi izquierda se encuentra Carlos Javier Bonilla, buenas tardes Carlos, una persona emprendedora que nos va a contar su experiencia que se deriva del resultado de una línea de colaboración que abrió la Federación FAMA junto con SECOT que es la sección española de cooperación técnica que gracias a ese convenio de colaboración pues se puso en marcha una línea de trabajo para ayudar a todas aquellas personas con discapacidad que querían ser emprendedores que querían montar su propio negocio y que de alguna manera pues la ayuda que ha podido facilitar esta organización junto con la Federación pues dieron de manifiesto y de resultado que haya personas que como Carlos Javier pues hayan emprendido y estén en una fase de inicio de ese emprendimiento. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado, felicitar el año a todos los que nos están viendo y por supuesto agradecer la ayuda que efectivamente lo que estábamos hablando de tanto a vosotros como a SECOT ya que la verdad es que es muy necesaria, es muy necesaria porque bueno intentas emprender y realmente vosotros enfocáis el camino a seguir y bueno pues la verdad es que es una labor muy importante. Carlos, vamos a hablar de vosotros, vamos a hablar de ti, vamos a hablar de lo que quieres hacer. ¿Coworking, qué es esto? Es un centro de, la idea es un centro de negocios donde personas descapacitadas puedan emprender ellos mismos su propio negocio y que además podamos asesorar, asesorarles o indicarles qué caminos a seguir. Es decir, tiene que ser un centro que pueda, tenga su accesibilidad con unos locales adecuados y con unas herramientas informáticas adecuadas. Esa es la idea. Carlos, la Comunidad de Madrid dice que tiene préstamos para emprendedores con condiciones ventajosas, financiación mediante préstamos o leasing, en fin, etcétera, etcétera, una serie de ayudas que bueno, nos gustaría saber hasta qué punto esto es real. Incluso parece que tienen locales de Libima que ponen a disposición de todas estas personas para poder llevar a cabo su proyecto. En la actualidad, ¿cómo está esta situación? Nosotros solicitamos locales a Libima, no nos han contestado, sí a la empresa municipal de la vivienda, a la MV, a través de asociaciones, que sí, te los dan, pero tienes que cumplir una serie de requisitos. Tienes que llevar dos años inscrito y realmente, bueno, pues que ellos detecten que les interesa. Luego, sí, efectivamente, tienen unos precios ventajosos de alquiler y lo bueno de estos, de la MV, que ya te digo que Libima no nos ha contestado, es que ellos mismos pueden hacer la obra y repartir lo que es el coste de la obra. Entonces, sí es también porque adecuar a las personas con discapacidad lo podemos hacer bastante bien, pero tienes que cumplir unos requisitos, ya te digo, de dos años, de estar escrito en la MV y que al final te lo concedan, dentro de lo que es un barrio que nosotros veamos que es accesible para las personas con discapacidad, sobre todo mecánica. Para todas aquellas personas que nos estén viendo y que les interese lo que estamos contando, porque tengan iniciativa y quieran montar su propio negocio, ¿cómo fue la entrada a este programa entre Fama y SECOT? Es decir, cuando llegaste a SECOT, los expertos serios profesionales empezaron a enseñarte cómo hacer un plan de empresa. Efectivamente. ¿Nos puedes contar un poco? Sí, sí, yo la verdad es que yo, bueno, había sido empresario, pero no tiene nada que ver con lo que es el tercer sector, porque realmente es parecido, pero no, lo que es un emprendimiento social es parecido, pero es distinto, tiene sus características. Entonces, SECOT, lo que a través de ESEM, de la Escuela de Emprendedores, enfocaron bien y recondujeron todo lo que es las dudas y absolutamente todo lo que es el trabajo para poder ponerlo en funcionamiento. El tema de los créditos, hay también otras vías, como puede ser de otros bancos, no voy a nombrar, o otros medios de financiación a través de Internet y tal, que también se pueden trabajar en ellos. Entonces, es importante, porque claro, no lo veis, a lo mejor cuando empiezas estás acostumbrado a lo que estamos hablando de bancos o trabajar con el ICO o tal, y existen más vías, existen más vías. Ahora que estamos envenciando el año y aunque haya pasado ya la época de los Reyes Magos, ¿alguna carta a los Reyes Magos para mejorar esta situación? Sí. Si puedes ser realista, mejor. Si puedes ser realista, lo intentaremos. La verdad es que lo importante es que no seamos tan burócratas, a nivel de que seamos tan puristas, de decir, bueno, es que hasta que no cumplas los dos años y un día no te vamos a... Bueno, la verdad que, perdóname, que te preocupa, me sorprende cuando el gobierno dice que en diez días tienes montado una empresa. Es una circunstancia, ¿verdad?, un poco extraña y contradictoria, ¿no?, en este sentido. Bueno, lo tienes montado si tú tienes dinero, pero la palabra emprendedor, que tanto hablamos de ella, es emprendedor si ya has emprendido antes y entonces tienes un pasado y puedes demostrarlo, además. Entonces es un poco complicado el emprender sin nada, con una ilusión, eso sí, es importantísimo, la ilusión y saber y tener muy claro el objetivo. Digamos que hay una parte importante del emprendedor, que es el conocimiento que adquiere para poder poner en marcha algún tipo de empresas, pero luego está, evidentemente, la parte más complicada, que es la de obtener algún tipo de ayudas y algún crédito. La parte real, la parte real. Y la situación en la que estamos, que aunque mucho se diga que está creciendo el empleo, habría que hablar mucho de este sentido y, además, para aquellos emprendedores, pues también un poco complicado. Pero, dicho sea de paso, hay ayudas importantes a la sociedad social, con esa deriva plana que se ha puesto en marcha, que creo que es importante, pero, evidentemente, todavía quedan algunas cuestiones importantes que resolver. Sin duda, porque, además, permíteme que te interrumpa, porque, además, un crewworking realmente es gente que va a apostar también con su dinero o va a contribuir y quiere y que también ayuda. Entonces, contra más barato sea todo lo que es la infraestructura, mejor y más facilitarás el emprendimiento. Y a eso habría que añadirle la falta de crédito por parte de los bancos, a los nuevos empresarios y, en fin, a la familia que tanta falta hace para verdaderamente salir de la crisis. Bueno, pues, Carlos, muchas gracias por tu colaboración, gracias por tu ánimo, por querer ser emprendedor, por que salga para adelante tus proyectos. Y, desde luego, que cuentas con nosotros para todo lo que haga falta. No tengo claro. Además, estáis ahí y siempre respondéis. Es nuestra obligación y, además, estamos encantados de ellos. Bueno, y ya para finalizar, como os había comentado, vamos a hablar de algo muy importante también y es de un sector, dentro del sector de la discapacidad, que sufre esa doble discriminación, la de persona con discapacidad y la de, además, también ser mujer, que, dicho sea de paso, es una condición, en este sentido, que perjudica, sobremanera, la integración de tantas y tantas mujeres con algún tipo de discapacidad. Es decir, para ponernos un poco en situación, que en la Comunidad de Madrid hay más de 13.000 personas con algún tipo de discapacidad desempleadas y que, de alguna manera, pues, la mayor parte de los desempleados, el 50,79%, son mujeres. Esto es una cuestión importante que hay que tener en cuenta y que, desde luego, es un matiz que nos ha llevado a realizar actuaciones concretas para que estas personas, las mujeres con discapacidad, se integren. Pero son muchas más las cosas que les afectan. Por ejemplo, la accesibilidad, por ejemplo, el acceso a la cultura, la educación, a niveles de dirección importantes en algunas de las empresas, o en todas, aquellas en las que se pueda, desde luego, equiparar los planos de igualdad. Pero, además, ellas piden algo totalmente justo y es ganárselo por méritos. Y, en ese sentido, desde la Federación también hemos colaborado para que podamos poner en marcha un programa de apoyo psicosocial financiado por la Fundación La Caixa y que, bueno, pues, buscó y llamó a las puertas de unas cuantas mujeres con discapacidad, entre las que se encuentra, pues, la persona que nos acompaña, que es Atika. Buenas tardes, Atika. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y la que, bueno, pues, juntamente con todas las personas están configurando la primera asociación de mujeres con discapacidad física y orgánica en la Comunidad de Madrid. Atika, cuéntanos un poco cómo surge este proyecto. Pues, este proyecto surge desde que hemos realizado un taller de apoyo psicosocial que desarrollo con CEFE en colaboración con FAMA. Pues, nada, a realizar ese taller, pues, hemos dado cuenta de que, pues, hay muchas necesidades para mujeres con discapacidad y niñas con discapacidad. Y hemos encontrado, pues, específicas que no están resueltas, por las que hay que luchar. Y por eso hemos hablado y hemos concertado y estamos intentando crear la asociación de mujeres y niñas con discapacidad. Por poner un ejemplo, me gustaría hablar de los problemas que tienen las mujeres con discapacidad cuando quieren hacerse esas pruebas ginecológicas, ¿no? Los, digamos, los accesos, las herramientas o instrumentos que se tienen que utilizar para poder hacer esas pruebas. Bueno, en la medida en la que una mujer con discapacidad tiene una discapacidad más severa, se complica o mucho más. Sí, se complica bastante. Por ejemplo, una persona con sobrepeso, pues, que se va al médico y, por lo menos, necesita algo de ayuda. Y es difícil que la puedan ayudar. Por eso estamos luchando para que haya más ayudas, más accesibilidades y todo. El programa de apoyo psicosocial, el que estuvisteis trabajando y demás, ¿qué os ha aportado personalmente? ¿Cómo ha colaborado para dar este paso ya, segundo paso, evidentemente, pero importante a su vez, para poder formar este órgano? Que, desde luego, va a ser el interlocutor y el altavoz hacia la administración sobre vuestros problemas, ¿no? Pues, ese taller nos ha ayudado muchísimo a saber que la mayoría de la gente no nos tiene en cuenta. Que ya las personas que tengan una discapacidad no valen para hacer una tal cosa. No sirven solamente, sirven para estar en casa, para estar cerradas y todo. Eso es lo que hemos dado cuenta, que la mayoría de personas que han realizado el taller, hemos escuchado, pues, que en ese taller, pues, que había muchas mujeres que sofrían violencia. En casa, un maltrato, mentalmente y todo. Y hemos decidido, pues, crear esta asociación para ayudar a otras mujeres con discapacidad y niñas. Y por eso estamos intentando ahora mismo crear esta asociación. Yo quiero contarles un aspecto que sucedió en uno de los talleres de apoyo psicosocial y es que había, incluso, mujeres con discapacidad que estaban asumiendo una actuación de la familia como algo normalizado, pero, sin embargo, era un caso de violencia, pues, bueno, doméstica o de género. Y, en este sentido, pues, la verdad que nos pusimos en marcha a trabajar con todo el equipo de profesionales que a nivel multidisciplinar están cualificados para poder atender sus necesidades. Y, bueno, pues, la verdad que nos sorprendió sobremanera estas circunstancias. Bueno, para finalizar, como decía Carlos, un deseo para el 2015. Un feliz año a todo el mundo que nos está viendo y os deseo lo mejor a todas las mujeres con discapacidad y a niñas y todo el mundo. Y estamos luchando por todas ellas que vamos a lograrlo hasta el final, hasta llegar a todo. Bueno, yo me sumo más a la bendicación y a algo más. Y es que cada día la sociedad sea más justa, más igualitaria, que genere oportunidades para que todas las personas, hombres y mujeres, independientemente de que tengan o no discapacidad, sean iguales. En consecuencia, desde luego, la aplicación de tanto marco legal que tenemos que no puede ser vulnerado y sí aplicado a través de, bueno, pues, los distintos elementos y organismos que tenemos en nuestro país. Porque no podemos tener muchas normas si luego no se cumplen. Por lo tanto, agradecer vuestra presencia. Muchas gracias. Admirar que sigáis trabajando en la línea en la que lo estáis haciendo, en cada área. Y que, desde luego, contáis con todo el apoyo de la federación y, desde luego, de nuestros profesionales. Muchísimas gracias a los dos. A ustedes, muchas gracias.